Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Alan Wake 2 es uno de los mejores survival que se han hecho. Buenas, sí, sí, lo sabéis perfectamente. Vamos a seguir con la actualidad de los videojuegos, vamos a empezar una semanita que quizá sea la más tranquilita que tengamos de aquí a un tiempo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pónganse a mirar el calendario y ya verán qué susto. La semana que viene se lanza el Ayuden Chronicle, se lanza el Stellar Blaze, se lanza el Sandland, se lanza el Top Spin y bueno, lo que nos pueda caer mediante servicio de suscripción, etcétera, etcétera, aparte de ciertos videojuegos que se portean a diferentes plataformas. Todo eso a lo largo de apenas una semanita. Antes de todo eso, pues tenemos un pequeño espacio de tiempo donde sí, sale el Heart of Hollywood, salen algunos videojuegos interesantes como el que pasaré a comentar a continuación, pero mi invitación principal es sobre todo eso, terminen el backlog posible, sobre todo si son gente que les gusta estar al día con los videojuegos, si tienen prioridad en alguno de los que acabo de comentar, etcétera, etcétera, porque la mayoría de ellos son videojuegos de muchas horas, son videojuegos de fácilmente 30, 40 horas. Así que, al lío. Pero recuerden que lo que sí que tenemos esta semana es el videojuego que ahora mismo les estoy exponiendo en pantalla, No Rest for the Wicked, videojuego de Moon Studios. Los desarrolladores de Ori, ahora de la mano de Private Division, se encargan de realizar este videojuego de manera multiplataforma y que en este caso nos va a traer una experiencia un poco distinta a la de Ori, por supuesto, también bastante desafiante, obviamente, pero que, digamos, ya es un prisma un poquito más ambicioso en varios aspectos. Ok, por una parte, recuerdo que este videojuego, durante el próximo día 18, es decir, dentro de apenas 3 días, podéis jugarlo mediante acceso anticipado. No sé qué tanto abarca ese acceso anticipado, no sé cuánto tiempo podrás disfrutar del título, obviamente será algo más que una demo, obviamente podrás abarcar un largo tramo, un tocho bastante grande, pero entiéndase que no estará al completo, que no será la experiencia definitiva de videojuego, la cual debería llegar a lo largo de este mismo año. Esta experiencia, como digo, la podréis disfrutar en PC y luego próximamente ya se anunciará la versión completa para las videoconsolas, actualmente confirmado para la PlayStation 5, también para la Xbox Series S y las Series X. No se sabe de que este videojuego vaya a llegar a plataformas como, por ejemplo, Nintendo Switch, quizá en una futrible consola de Nintendo, pues Dios lo sabe. Por alguna razón, muchas de estas desarrolladoras siguen saltándose en Nintendo Switch cuando son videojuegos que, de hecho, casarían muy bien en dicho sistema. Pero, oye, recuerden también que esto va a ser una experiencia rollo Souls en varios sentidos, obviamente quizá no tan desafiante, quizá no tan densa en ese sentido, pero, oye, vas a tener también lo que es el típico momento hoguera, vas a tener también lo que son los combates estos que tienes que medir al milímetro, lo que hace ese contra cada enemigo, etcétera, etcétera. Así que, como digo, va a ser una experiencia, desde luego, muy a tener en cuenta. Échale un vistazo, como digo, durante el próximo día 18, reservas anticipadas ya disponibles. Y bueno, vamos directamente con la sección favorita de muchos en este canal. La sección, tengo unos cojonazos enormes, en este caso tan enormes como el puñetero cráter del Vesubio. Tenemos al señor Mikey Barra, de Blizzard, ex de Blizzard en este caso también, ex de Microsoft y ex de demasiada gente. Pero bueno, ¿qué es lo que nos ha dicho este buen señor? Os lo dejo en pantalla, pero por supuesto lo leo para los que me tenéis a modo de podcast. Ha sugerido que sería interesante que los videojuegos tuviesen la opción de que los usuarios dejasen propinas a los desarrolladores. Os ha dicho lo siguiente. Cuando gano un juego, hay algunos que me dejan asombrado por lo increíble que fue la experiencia. A menudo he pensado, me gustaría poder darles a esas personas otros 10 o 20 dólares porque valía más que mis 70 dólares iniciales y no he intentado cobrarme 5 y 10 centavos cada segundo. Bueno, sí, esto lo dice un ex de Blizzard, ex presidente de Blizzard. Sí, uno saca cuartos de manual a lo largo del tiempo. Una gente que ha tenido más cara que espalda durante muchísimos años y ahora te dice, hostia, es que hay que ver, es que es diferente a la gente que me intenta sacar dinero cada 5 segundos, no sé qué. Sí, un tío que ha sido básicamente un exponente de lo que es sacarte los cuartos cada 5 segundos, te dice, ay, ojalá, ojalá poder darle más dinero a los desarrolladores. Esto, os lo digo ya, es de tener más cara que espalda. Puedo entender el punto de vista, además de un usuario, de decir, pues hoy este videojuego ha sido una experiencia grata, me gustaría aportarlo un poquito más, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que a día de hoy la industria del videojuego está tan sobremonetizada que a estas alturas de la vida, pues hombre, tienen diferentes formas de realizar ingresos y no son pocas. DLCs, pases de temporada, por aquí y por allá, skins, potenciadores, tienen 7.000 trillones de cosas. Así que, a mí no es una cosa que me molestase la posibilidad de que a un desarrollador se le pueda otorgar mucha más pasta, obviamente, si es su modo de vida, su modo de trabajo, yo entiendo que en algún momento, pues, se le pueda dar un poquito más. Pero el caso es que esto, como llegue el momento en el que se establezca, vamos a sembrar un precedente que me puede resultar hasta peligroso. ¿Por qué? Porque imaginas ustedes que se empieza a dar la situación casual y curiosa de que el día menos pensado te llegue una de estas desarrolladoras y diga, oye, pues mira, para los que han donado más de 10 dólares, vais a tener un objeto exclusivo muy bonito y maravilloso. ¿Por qué? Porque ya sabéis cómo funciona esta industria, ya sabéis qué es lo que hace esta gente. ¿A poco que les dejas o no te quejas de que te estén pidiendo dinero por todo? Hemos visto este año, por ejemplo, con el Like a Dragon Infinite World, un videojuego que a mí me encanta, me parece maravilloso. ¿Tú quieres el modo New Game Plus? Paga. Paga por separado. Lo vimos en Callisto Protocol. ¿Quieres más imágenes de muertes, etcétera, etcétera? Paga. Y eso se está normalizando. Imaginaros que ese contenido ya va dependiente de las propinas que les dejas a los desarrolladores, que al final no a cada mano de los desarrolladores, al final a cada mano del de traje, del que tiene la pasta, del que manda en ese sentido. En este caso, el Mikey barra de turno. Ese sería el que se llevaría la pasta. Así va la cosa, así va el asunto. Pero oye, yo lo comento por aquí porque hoy en día nos reímos de esta situación. Dentro de unos años, igual esto está tan estandarizado que incluso la gente te lo discute. Pero bueno, estará bastante curioso, todo se ha dicho. Así que, esto es lo que ha dicho Mikey barra, esto es lo que ha comentado, y esto pues llevaremos hasta qué punto tiene apoyo dentro de la industria, porque me temo que no va a ser el último en decirlo. Y de la caradura que tenían los ex de Blizzard a la caradura que tenían los ex de Activision antes de que fueran comprados por Microsoft, porque hemos sabido algo bastante interesante. Crash Bandicoot 4, el videojuego de Toys for Bob, parece ser, según reza el perfil de LinkedIn de lo que fue su director de diseño, vendió un total de 5 millones de copias entre todas las plataformas. 5 millones me parece una absoluta y total barbaridad. Teniendo en cuenta, eso sí, que tanto Linesine Trilogy como Spiro the Dragon reunieron en torno a las 10 millones de copias en todo el mundo. Pero claro, estamos hablando de recopilatorios que cada uno te incluía 3 videojuegos, y que eran 3 videojuegos muy míticos de otra época, factor nostalgia incluido. Así que, teniendo en cuenta ese prisma, los 5 millones de Crash Bandicoot 4 a mí me parecen una absoluta pasada. Es un videojuego individual, independiente, que sí, con un personaje mítico, pero que quizá es una entrega nueva y puede causar cierto rechazo. Pero oye, bajo mi punto de vista, Crash Bandicoot 4 fue un excelentísimo videojuego. Para mí, de hecho, de los más infravalorados que he visto también en los últimos tiempos. Pues bien, para Activision esto no fue suficiente. Y recuerden ustedes, esto es una noticia que comentamos hace varios años, este videojuego acabó con varios de sus desarrolladores moviéndose a Call of Duty y moviéndose también a Blizzard. Sí, para dar soporte a otros videojuegos, abandonando así las típicas entregas de Crash Bandicoot y Spiro the Dragon. No está nada mal, ¿verdad? Y a todos estos que quedaban, luego los pusieron a hacer el Crash Team Rumble. Una decisión que jamás voy a entender por parte de Activision. Ese videojuego olía a pino desde el minuto 1. Ese videojuego parecía que no tenía ninguna clase de rumbo. Esto es para que se hagan ustedes ideas de la situación que había en Activision estando por independiente. Una auténtica casa de locos, un auténtico caos. Y que ahora, pues, espero que en manos de Microsoft tengan un mejor lugar donde trabajar. Aunque en este caso, Toys for Bob los han dejado hacerse independientes. Desde luego que tendrán una vida mejor que la que tenían con Bob y Kotick. Pero en fin, cambiamos de tercio y vamos a hablar de algo muy transgresor en el mundo de los videojuegos. Entonces, Star Wars Owlash, sí, el próximo videojuego de Ubisoft, no va a tener atalayas. Sí, ya saben ustedes las típicas atalayas de la Assassin's Creed. Ya saben ustedes un poco los típicos puntos altos a los que subes para desbloquear una zona del mapa. Que generalmente está cubierto por niebla, etcétera, etcétera. Y empiezan a salirte mil trillonas de puntitos. No va a existir eso en Star Wars Owlash. Teniendo en cuenta que es un videojuego que va a tener grandes zonas de mundo abierto. Para explorar, hacer un poco de lo que te dé la gana, etcétera. Estoy completamente anonadado. Yo no sé qué hacer con mi vida. Un videojuego de Ubisoft con, vamos a decir, características de mundo abierto que no tiene atalayas. O sea, qué vamos a hacer con nuestra vida. Cuán perdidos nos podemos encontrar en esos videojuegos. Madre mía de mi vida. Pero bueno, quiero matizar un poco esta noticia fuera del cachondeo. En Star Wars Owlash tengan ustedes en cuenta que vamos a tener planetas. Van a ser como una serie de planetas con ciertas zonas amplias para explorar, etcétera, etcétera. El caso es que no es el típico mapa expansivo de Ubisoft. El típico mapa interminable que tú empiezas y no acabas prácticamente nunca. No. Aquí, como quien dice, vas a tener zonas. Grandes zonas abiertas que, como tal, podrás ser considerados mundos abiertos y demás. Pero, digamos, no van a tener la necesidad de tener esa clase de exploración. Porque, al fin y al cabo, tú llegas a una zona y esa zona es esa zona. En lugar de, como digo yo, una Assassin's Creed, donde hay una zona concreta, una zona de una ciudad, una zona de otra, una zona de un castillo, lo que sea, lo que toque en cada momento. Pues aquí eso va a estar dividido como en planetas, ¿ok? Nadie se piense que Star Wars Owlash va a ser un videojuego en plan denso, inmenso, etcétera, con mil trillones de planetas llenos de vida y llenos de un montón de cosas. No, van a ser las típicas zonas de videojuegos de Ubisoft con un montón de misiones y demás. Entiendo por ello que la exploración va a ser simplemente de un mapa que, conforme vayas avanzando, se vea revelando o lo que toque. O incluso ni siquiera eso. Incluso el mapa, a lo mejor, puede que ya esté revelado desde un primer momento. Incluso puede ser un poco rollo Star Wars Jedi Survivor, ¿no? Que sí, tiene algunas zonas que son en plan expansivas, que son en plan abiertas, con algunas callejuelas que te llevan a misiones secundarias y tal. Pero, digamos que va a tener otro prisma en ese sentido. Así que, oye, como punto de vista de cara a lo que es este nuevo lanzamiento, puede estar interesante que Ubisoft se salga un poco de esa línea de confort y que traiga una experiencia relativamente distinta. Aunque yo, en lo personal, creo que va a ser la típica experiencia Ubisoft. De misiones principales, secundarias, zonas, vea este, vea el otro y vea el de más allá, solo que conceptualizado mediante planetas. Ojalá eso libera un poco la carga que habitualmente tienen a estos videojuegos y se haga bastante más dinámico. Pero bueno, como digo, esta es la noticia, esta es la información, seguiremos actualizando sobre Star Wars Outlast, al cual no le queda tampoco mucho para lanzarse. Y ahora cambiamos de tercio, pasando a hablar de Avalanche. Sí, el estudio encargado de realizar contraban videojuegos de Xbox Game Studios mediante la Second Party. ¿Qué es lo que está pasando con este videojuego? ¿Dónde se encuentra? ¿Y por qué no hemos sabido nada desde hace ya una buena temporada? Concretamente desde el año 2021. Bien, resulta que este estudio desarrollador, en los años anteriores, concretamente finales de 2022, principios de 2023, supo la gente que había tenido una serie de problemas internos. Problemas relacionados con los trabajadores y demás. Lo típico que está sucediendo demasiado habitualmente, por desgracia, en la industria del videojuego. Esto parece que retrasó muchas cosas relacionadas con este título y otros en los que se están trabajando en paralelo. Así que, esto parece ser que se ha resuelto. Esto parece ser que en cierto modo ya ha dejado de ser un problema y todo sigue para adelante después de que noticias de los últimos días se han sindicalizado más de 100 empleados. La sindicalización en la industria del videojuego está siendo algo muy transgresor, aunque a más de uno seguramente, y sobre todo si sois de España, suena extraño, digamos que vivían en un mundo completamente aparte, sobre todo si vives en Norteamérica. Allí la sindicalización en esta clase de industrias y demás no está especialmente bien vista o digamos no es especialmente habitual. Microsoft en ese sentido ha dado un paso muy importante en adelante y aquí vemos estudios relativamente asociados que están siguiendo el mismo camino, porque sí, Contraban no lo está desarrollando un estudio de Microsoft, no es un problema como quien dice, interno de Xbox, pero que en este caso, pues oye, el videojuego parece que está superando esas dificultades, parece que está superando esos problemas con sus superiores, y ahora pues ya hay como más garantías de trabajo en ese sentido. Con lo cual, Contraban ahora podría estar en la línea de volver a mostrarse, Contraban podría estar en la línea de tener un lanzamiento no especialmente lejano. Seguiremos informando porque este me pinta muy guay. Y seguramente también mole mucho el nuevo videojuego de Iron Man, el videojuego de Electronic Arts Motif que se estaría ya desarrollando. Y bien, quiero comentar brevemente una cosa. Antes de realizar este video me han llegado como 700 mensajes diciendo, mira esto, mira esto, mira esto. Se confirma de forma inesperada que el juego de Iron Man de Electronic Arts será un mundo abierto. Esta confirmación viene por un perfil de trabajo dentro de la propia desarrolladora, donde se pide experiencias, mundos abiertos, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí todo, correcto, hasta aquí perfecto. 15 de abril de 2024, señores, miren ustedes la noticia que les estoy dejando. 22 de abril de 2023, el nuevo videojuego de Iron Man de Amotis sería de mundo abierto. La fuente es básicamente la misma, un perfil de trabajo en el que se requiere experiencia. El medio es exactamente el mismo. Están replicando noticias, o sea, no es nada nuevo. Sencillamente que se han olvidado de que ya publicaron esto el año pasado. Pero oye, yo lo dejo por aquí a modo informativo por si alguien tenía alguna clase de duda. Y si hablamos de grandes videojuegos, tenemos que darle una pequeña mención honorífica al título que les estoy dejando en pantalla. Baldur's Gate 3, el videojuego de Larian. Si son ustedes seguidores de lo que son grandes premios en esta industria, de lo que son los reconocimientos, los gotis, etcétera, etcétera, no pierdan de vista esto porque acaban de hacer historia. Baldur's Gate 3 se convierte en el primer y único videojuego en ganar los cinco grandes premios. Es decir, los premios más reconocidos por el público y la crítica. En este caso, los Golden Joystick, los The Game Awards de Joe Kigley, los premios DICE, también los Developer Choice y por último los BAFTA. Pues Baldur's Gate ha ganado esos cinco de golpe de seguido. Previamente había videojuegos como Elden Ring, como Zelda Breath of the Wild, que se habían encontrado pues incluso con hasta cuatro de estos cinco premios. Pero este es el primero que los aglutina básicamente todos. Vuelva a tener el reconocimiento máximo y supremo de esta industria. Y la verdad que no me extraña para nada. Recuerden ustedes que Larian no va a sacar contenido extra de este videojuego. Sencillamente le van a seguir dando soporte hasta que el título pues esté en óptimas condiciones y se van a poner a desarrollar otra cosa. Punto pelota. No van a sobreexprimir al usuario y ni demás con ese tipo de prácticas que otros están digamos que incluso están propagando que se expandan más en esta industria. Larian está a otro nivel no solamente desarrollando videojuegos sino también como trato a los clientes. Pero en fin, por otro lado cabe recordar que en cuanto a premios y demás obviamente Baldur's Gate 3 no tiene el récord absoluto de todo. El récord absoluto de premios ganados es el de Elden Ring. Con un total de 435 premios reconocidos a día de hoy. Muy lejos quedan ya otros títulos como The Last of Us 2, God of War, etc. Obviamente tienen un montón de reconocimientos pero no están digamos a esas escalas. Lo dejo por aquí. Como digo siempre, aunque los premios al fin y al cabo para mí siempre han sido una curiosidad. Les invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Gracias!